Vamos a, ¿qué les parece si recibimos a nuestra próxima invitada? Una actriz que bueno, está haciendo sus pininos y le está yendo muy bien. Así que por favor un aplauso para Stephanie Arcila. ¡Stephanie! ¡Stephanie! ¡Me dice Stephanie! ¡Bienvenida Stephanie! ¡Migente Stephanie! ¡Qué guapa! ¿Qué tal? ¡Bienvenidas! ¿Cómo estás? Gracias, gracias. ¡Qué guapa Stephanie! Acomódate en nuestro asiento anaranjado. ¿Qué tal? Bien, gracias. Bien, contenta de estar aquí con ustedes. Tú creciste prácticamente en estudios de televisión porque tu papá es un productor muy reconocido de telenovelas. ¿Ahí surgió tu deseo para actuar? Sí, siempre me ha encantado. Pues, pues, nací en los estudios prácticamente de chiquita. Veía a mi papá y en las novelas me he quedado y miraba todo y me encantó. Me terminó gustando. Preferiblemente que esperar a hacer una novela mientras esperas, ¿verdad? Y te dan la vuelta para tu casa. O sea que es mejor ahí hacer una novela. Una participación. Estudios, sí. Recientemente estuviste en Aurora, un proyecto que se ha vendido a más de 80 países. ¿Qué representó eso en tu carrera? Sí, este, no, fue algo, fue una participación que hice y fue, pues, una experiencia muy linda. Hice un capítulo, pero buenísimo y me encantó. ¿Cómo se ha llamado el proyecto? Ahorita, lo más reciente. Aurora. Aurora. Pero aparte de ese, tienes otro que está saliendo ahorita al aire porque yo te he visto, yo la he visto. Ajá, ajá. Que se llama Corazón Apasionado por Univisión. Sí, a las dos de la tarde. Estoy muy contenta. Este fue el último proyecto que hice. Hago un personaje que se llama Clemencia. Este, de la... ¿Buena o mala? Ya veremos, soy muy buena. Ajá, pero pide Clemencia al final. A ver si me quedo de buena o mala. ¡Carita seria! ¡Ay, Clemencia Rochelero! ¡Carita seria! Vamos a ver si me quedo de buena o mala. Oye, también estuviste involucrada en un proyecto que se llamaba Pacto Musical, ¿no? En donde está Mark Anthony, Daddy Yankee, Chayanne. Sí, fue un piloto para Sony Music. Y, bueno, gracias a Dios fue al Festival de Cannes y fue en Los Ángeles. O sea, una caja de sorpresas. Actúa, canta, ¿qué más? No, no, canta, pero hice de actriz. Y hice de actriz ahí y era un proyecto que era a través, pues, tenía mucha música. Era una historia que se basaba, pues, con toda la música y yo hacía de la mejor amiga de la protagonista. ¡Qué bueno! ¡Guau! ¿Tú eres buena amiga? ¡Claro! ¿Sí? Sí, soy muy buena amiga. Me gusta demostrarlo con la gente de corazón. Por supuesto que soy una buena amiga. ¡Préstenle 100 dólares ahí a los! Estefani, manejas bien las redes sociales, estás en Twitter, estás... Sí, estoy en Twitter, estoy en Twitter, se llama Estef Arcila, S-T-E-P-H, Arcila, A-R-C-E-A. ¿Te comentan de la novela? Ahí está, ahí está en pantalla el Twitter y el nombre. De hecho, últimamente, este, nos han estado comentando mucho de Sudamérica. ¡Ah, qué bien! Sí, porque, claro, la novela salió primero, ahorita está en Chile, Ecuador, este, República Dominicana, ahorita va a salir en España también. ¡Guau! Entonces, sí, estaba número uno, está número uno en Chile. Mira, ¿y a dónde te gustaría llegar a Hollywood? Me imagino que sí. Sí, bueno, mi primer idioma es inglés. De hecho, yo a veces agarro mis libretos y mis libros y siempre tengo mi diccionario al lado. O sea, tienes una parte del camino lista, o sea, no solo por toda tu trayectoria, sino porque manejas el idioma perfectamente y es una ventaja, ¿no? Te abre muchas puertas también en otro mercado, no solo el latino, ¿no? Sí, gracias a Dios y también, pues, el español también me ha ayudado bastante, gracias a mis papis. Ajá, muy bien, muy bien. Porque siempre me decía mi mamá de Chiquita, no, no te entiendo, no me hables inglés, no te entiendo, inglés en la escuela. Y yo, ok, y lo diaba y me dice, algún día me vas a agradecer, y ahora le agradezco, ahora sí les agradezco. Ahora Clemencia se lo agradece. Buenísimo. Estefani, gracias de verdad por habernos acompañado, estar con nosotros hoy. Y que sigan los éxitos, que siga la novela triunfando y que eso te abra muchísimas más puertas para seguir actuando. Y no se la pierdan. No, 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 ahí estamos. Muy bien, pues ya vuelva. El aplauso del estudio, señores, un lujo.